Estoy hablando del presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Llegó a Nueva York para participar en la cumbre sobre drogas o lucha contra las drogas que desde el martes se celebra en las Naciones Unidas. Sin embargo, no ha sido su discurso en la materia, en la lucha contra las drogas, lo que ha dado de qué hablar, sino un comentario que hizo en una entrevista con el diario estadounidense The New York Times. Jimmy Morales bromeó durante la entrevista y ofreció mano de obra barata para el muro que propone construir el magnate estadounidense y aspirante presidencial por el partido republicano Donald Trump. Para citarlo textualmente, Jimmy Morales dijo lo siguiente, abro comillas. Al señor que quiere construir el muro le ofrezco mano de obra barata. Tenemos muy buena mano de obra y con mucho gusto le construimos. Nos dice las dimensiones y tenemos capacidades para hacerlo. Eso fue lo que dijo el presidente de Guatemala. También durante la entrevista y en tono más serio, el mandatario consideró necesario que el próximo presidente de Estados Unidos piense en una reforma migratoria integral que permita regularizar a los millones de inmigrantes indocumentados que ya viven en el país. Pero ese no es el único problema que enfrenta el presidente Jimmy Morales en estos momentos. Ya existe en Guatemala una solicitud de antejuicio del Ministerio Público contra el actual ministro de Salud, Alfonso Cabrera, por presunta omisión de denuncia. Cabrera se convierte entonces en uno de los primeros del gobierno del presidente Jimmy Morales contra quien se pide levantar la inmunidad. La denuncia llega de la diputada opositora Níndez Montenegro, quien lo denuncia por haberse negado a revelar nombres de funcionarios y legisladores que le pidieron plazas en su cartera. Es lo que dice ella. Mientras tanto, en Naciones Unidas, Jimmy Morales llega defendiendo la importancia de dar un giro a la política sobre drogas para priorizar la reducción de la demanda en lugar de centrarse únicamente en recortar la oferta. Ahora, de todos estos temas, hablé este martes con el presidente Jimmy Morales y de otros más. ¿Qué le parece si la vemos? Aquí está. Le doy la bienvenida a conclusiones al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, que está en Nueva York en un día importante, sobre todo para aquellos países que enfrentan esta lucha contra las drogas. Presidente, gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes, Fernando, y un saludo muy cordial a toda la audiencia de este medio. Gracias, muy amable, presidente. Antes de entrar en tema formalmente con el tema de las drogas, que es lo que lo lleva la Asamblea General de las Naciones Unidas, déjeme preguntarle, le salió como que cara la bromita de la entrevista al New York Times, ¿no?, le han dado durísimo en redes sociales con un hashtag que dice, barato como Jimmy, así lo han dicho, guatemaltecos molestos por la broma al ofrecer mano de obra barata a Donald Trump para construir el muro. Presidente, ¿se le escapó o qué tiene que decir? Porque hay una molestia bastante intensa por parte de los guatemaltecos. Sí, fue una ironía que hice en torno a la construcción de un muro, porque a todas luces no es la solución, y la aclaración que está posterior a toda la respuesta que se puede escuchar y se puede ver en el medio que di esta declaración, pues sí, generó algún malestar con algunos guatemaltecos, pero estoy seguro que todas las personas que leen y ven todas las noticias se darán cuenta que la ironía es en contra la construcción de un muro, puesto que no es la solución que realmente un tema migratorio merece. Yo lo entiendo como una ironía, presidente, pero cuando lo llevamos a un plano en la vida real donde hay guatemaltecos centroamericanos, mexicanos muertos por tratar de cruzar al otro lado, cuando hay una radicalización en las declaraciones de Donald Trump en contra de mexicanos y de incluso los inmigrantes que habitan en este país, pues la ironía pudiera tomar este grado de molestia que ha tomado el día de hoy. Es decir, entiendo su perspectiva de ironía, pero al mismo tiempo ¿usted entiende el reclamo de aquellos que se han molestado? Sí, sí lo entiendo. Y lo entiendo más de las personas que realmente han sufrido ese padecimiento y con mucho gusto se extiende una disculpa a la ironía si en realidad afectó la susceptibilidad de alguna persona que lo haya sufrido. Porque definitivamente nuestra política promigrante ha sido más que evidente, no de ahora, sino desde hace años. Nosotros, hace dos años, yo publiqué un video que decía que estábamos apoyando la reforma migratoria que en su momento ha venido avalando el presidente Obama. Nosotros somos personas que creen mucho en el deseo del buen trato hacia todas las personas migrantes, así es que bajo ninguna circunstancia hemos querido lastimar u ofender a ningún migrante. Por el contrario, nuestra admiración total para esas personas que valientemente han hecho el esfuerzo y que siguen siendo un ejemplo importante para los países y hasta este momento un bastión económico para el mismo sostenimiento de nuestras economías. Sí, totalmente. El tema de las remesas es sumamente importante, no solamente para Guatemala, en México también hay una gran cantidad de remesas, El Salvador se sostiene prácticamente las remesas de todos aquellos. Estoy seguro que sus palabras en este momento van a traer un poco de calma a muchas de las personas que habían manifestado su molestia. Me parece muy auténtico, además de parte de usted, se lo digo a título personal, decir, bueno, pues si a alguien le molestó, la disculpa está ahí, ¿no? No era la intención, era la ironía, pero me parece que... Y gracias por hacerlo aquí en conclusiones, porque me parece que había quienes estaban esperando. Quiero adelantar ahora ya, salir de este tema que sin duda es importante. Ya ha dicho usted, es un tema del país, ¿no? El tema migratorio, de una reforma migratoria, es un tema en el que no quiero tener injerencia. Sin embargo, por ahí ha habido algunas quejas, voces, que hablan de una injerencia de un factor estadounidense. Le estoy hablando de Todd Robinson en este caso. Y yo quiero preguntarle, ¿hay injerencia de parte de Todd Robinson en Guatemala con los temas del país? ¿Usted lo siente así? Ya que usted respeta el no tener injerencia en temas estadounidenses como la reforma migratoria, ¿siente usted que hay algún tipo de injerencia estadounidense a través de Todd Robinson en Guatemala? En el caso del Ejecutivo, que es el órgano de poder que yo represento, no ha habido, ni hay, ni dejaré que haya ninguna injerencia para la toma de decisiones. En el caso de la Presidencia está claro, no solamente la independencia de poderes entre la República, sino también el respeto diplomático hacia las demás repúblicas, y pedir que también no haya injerencia de ningún tipo para con nosotros. Lo que hay, y que debemos reconocer, es una cooperación o una interrelación de ambos países. Pero insisto, en el caso de la Presidencia, no puedo hablar de los demás órganos porque no tengo información ni me compete, pero en el caso de la Presidencia no ha habido ni habrá la menor injerencia. Es decir, la relación con el embajador de los Estados Unidos, Todd Robinson, ¿es buena desde el Ejecutivo? Sí, es buena. Es más, estamos en pláticas y conversaciones de temas que tenemos en común, guatemaltecos, con Estados Unidos. El tema de la misma migración es un tema que tenemos en común. Estados Unidos tratando de frenar la migración por distintas razones hacia su país, y nosotros en Guatemala tratando de que no haya más migraciones por dos razones básicas. La primera es por el riesgo en el que se ponen nuestros hermanos guatemaltecos en un trayecto tan difícil, tan peligroso, y por supuesto, el tema económico y social que representa la fuga de talento. Para nosotros, que nuestros jóvenes tengan que salir a otros países a buscar oportunidades de trabajo, oportunidades de estudio o la misma seguridad, se convierte en una fuga de talentos y en una separación de hogares que repercuten en temas sociales. Así es que creo que en ese tema estamos con intereses comunes, aun cuando las razones o las causas sean distintas. Importante el tema de las relaciones internacionales y de las actividades en conjunto con entes internacionales. En este caso, ya usted pide la prórroga de la CICIG, ya se aplaude precisamente la extensión de la misma, lo acaba de hacer. Estuvo acompañado el secretario general Ban Ki-moon. Preguntarle, sigue la CICIG, ya nos queda claro, pero sigue con Iván Velásquez, mantiene a Iván Velásquez, ha pedido que sea él. Sí, yo creo que el señor Iván Velásquez ha dado muestras de hacer el trabajo que todos los guatemaltecos estamos deseando que se haga y es luchar contra la corrupción, es desarticular todas esas bandas criminales y crimen organizado que han copado muchas de nuestras instituciones, así es que hemos solicitado que se extienda el mandato dos años más, o sea, el actual se había firmado para que venciera el 2017 y ahora estamos firmando para que se amplíe hasta el 2019 con la presencia del señor Iván Velásquez. Para hablar sobre este tema ya en el plano internacional, esto es en cuanto a CICIG. En cuanto a los representantes de Naciones Unidas en Guatemala, la señora Valerie Julian, el señor Alberto Brunori y la embajadora Estela Serbudaki, ¿qué hay de ellos? ¿Se mantienen? ¿Va a pedir usted relevo de ellos o no? Pues ahorita se están venciendo y se van a vencer algunos plazos y pues nosotros hemos pedido que el procedimiento sea el que Naciones Unidas designa y que pueda, o digamos, tiene establecido y que pueda designar a las personas correspondientes en la rotación debido a que es buena para todos los procesos de toda índole de gobierno. Es decir, no descarta la posibilidad de pedir relevo. ¿Le gustaría que llegaran personas nuevas? Pues sí, yo creo que no es que yo pida los relevos, sino que los relevos se tienen que dar, entonces creo que es lo más conveniente. Pero no es porque hayan hecho nada que le haya incomodado, molestado o no parecido al Ejecutivo. No, para nada. Yo creo que se agradece todo el trabajo que han hecho las personas que han colaborado con el desarrollo de nuestros países y es importante nuevamente hablar de la alternabilidad en las posiciones. Un buen principio republicano, no refiriéndome a una corriente ideológica, sino al principio de república, es la alternabilidad en el poder. Así es que así como debe haber alternabilidad en el poder, es bueno que haya alternabilidad en todos aquellos puestos que puedan tener relación con actividades de gobierno. Hablando de alternabilidad, como lo decía usted, presidente, algo que llama mucho la atención, ¿no? Bueno, diputados del partido líder, ¿no? Hicieron su cambio, ahora forman parte en el Congreso de su partido y el Ministerio Público le ha pedido a ocho de esos diputados que se les retire la inmunidad para ser investigados por delitos de discriminación racial, abuso de autoridad y tráfico de influencias. En esta vinculación con el Estado, al ser parte ahora de su partido, ¿no lo están dejando muy mal parado? Es decir, cayendo en prácticas que antes se llenaron las calles de Guatemala, ahora están dentro del partido porque decidieron pasarse de líder al partido del poder y tienen cuentas o al menos dudosa reputación. ¿Esta alternabilidad la permite usted? ¿No se vincula con quienes no debería, presidente? Por el contrario, yo me he manifestado siempre con que no he estado de acuerdo con ese... Bueno, pues la respuesta a esta pregunta por parte del presidente I. Morales la tendrá usted después de la pausa. Ya regresamos. No, hicieron su cambio, ahora forman parte en el Congreso de su partido y el Ministerio Público le ha pedido a ocho de esos diputados que se le retire la inmunidad para ser investigados por delitos de discriminación racial, abuso de autoridad y tráfico de influencias. En esta vinculación con el Estado, al ser parte ahora de su partido, ¿no lo están dejando muy mal parado? Es decir, cayendo en prácticas que antes se llenaron las calles de Guatemala, ahora están dentro del partido porque decidieron pasarse de líder al partido del poder y tienen cuentas o al menos dudosa reputación. ¿Esta alternabilidad la permite usted? ¿No se vincula con quienes no debería, presidente? Por el contrario, yo me he manifestado siempre con que no he estado de acuerdo con ese tipo de actividades. Pienso y sigo pensando que todas las personas son responsables de sus actos y yo he pedido que las mismas instancias hagan las investigaciones pertinentes. Las mismas instancias me refiero a las que les corresponde hacer las investigaciones, que los procesos debidos se lleven a cabo y si alguien es encontrado culpable, yo no he defendido ni voy a defender a nadie que sea descubierto en actos corruptos y en algo que vaya en contra de la ley. Así es que por el contrario, yo estoy apoyando a las instancias como el Ministerio Público para que pueda hacer todas las investigaciones y el peso de la ley caiga sobre aquellas personas que la incumplieron. Reformas, algo muy importante que exigían los guatemaltecos, incluso, ¿no?, reformas para que se evitara este tema de cambio de bandos dentro del Congreso, reformas electorales. Usted está apenas a punto de cumplir los 100 días de gobierno. ¿Qué reformas hay nuevas para los guatemaltecos desde que inició su mandato? Hablando de la reforma a las leyes, el clamor popular era que se diera una reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Por ejemplo, esa ley que salió de que permitía el cambio de partido de los diputados actuales, eso se hubiera podido resumir a un artículo en la ley electoral y de partidos políticos, pero creo que el trabajo que se ha hecho desde el legislativo no ha sido el que todos los guatemaltecos hubiésemos querido. En el caso del Ejecutivo, las reformas que hemos planteado hasta este momento son dos. Una, iniciamos con una reforma a la SAT. La SAT es la Superintendencia de Administración Tributaria que es el ente encargado de la recaudación fiscal. ¿Qué hicimos? Primero, cambiamos todo el directorio que tenía muchos de ellos, 18 años de estar fungiendo en esa posición. Posteriormente, nombramos un nuevo superintendente de Administración Tributaria, un joven abogado que trae mucha experiencia en todo lo que es investigación y fundamentalmente investigación criminal en el tema de defraudación tributaria y de no pago de impuestos. Con esto lo que pretendemos es poder darle vida o una nueva sangre a la SAT. Al mismo tiempo, ya se presentó con nuestro ministro de Finanzas, el licenciado Estrada y la Comisión de Finanzas del Congreso de la República una reforma a la ley orgánica de la SAT para poder hacer más eficiente y mucho más fuerte la actividad de la SAT. Seguidamente, hemos convocado al presidente del legislativo, del organismo judicial y hemos llamado como testigos de honor a la Fiscal General, al Procurador de los Derechos Humanos y al señor Iván Velázquez de la CICI para poder hacer toda una propuesta de reforma a todo el sector justicia y de seguridad para poder garantizar la institucionalidad y el fortalecimiento del Estado de Derecho en Guatemala. Posteriormente a esto, vendrá una propuesta de iniciar un diálogo nacional para poder hablar de los problemas sociales que tenemos en el país y poder convocar para ver cuál es la forma de solucionar nuestro problema incluido acá un tema de recaudación fiscal. Claro, todo esto serían proyectos y propuestas pero reformas no ha habido ninguna todavía, presidente. Lo que se hizo ya con el movimiento de todo lo de la SAT ya es una reforma ya es un hecho consumado el haber cambiado el directorio y haber nombrado un nuevo superintendente es algo que se logró hacer en menos de 80 días. Ahora, si usted me habla de los resultados que se han tenido una reforma sencilla el ejército de Guatemala que anteriormente estaba para la guerra hoy está construyendo escritorios y construyendo carreteras escritorios para suplir un déficit de más de 400 mil escritorios pupitres que se necesitan en las escuelas. Por supuesto, no es la actividad principal de ellos pero están contribuyendo con eso además, juntamente con el Ministerio de Comunicaciones y la Dirección de Caminos llevamos 800 kilómetros de terracería ya trazados y generados. Si a eso nos referimos con hechos más o menos son parte de lo que se podría decir. Ahora, reformas necesitamos tener el tiempo necesario para poder pasar a las instancias con el Congreso de la República para que puedan ser aprobadas. Claro. Ahora, déjeme subrayar algo que me acaba de decir a mí me llama mucho la atención el ejército construyendo escritorios y carreteras me parece una labor muy loable pero cuando usted el día de hoy habla precisamente de la lucha contra las drogas ¿no sería mejor que dejaran de hacer escritorios y que hubiera una movilización importante para terminar precisamente con el narcotráfico el tráfico y frenar el consumo? Porque usted ya lo ha reconocido como que dejó de ser Guatemala solamente el paso ya también es un lugar donde se está produciendo de alguna forma y se está consumiendo y normalmente los que ocupan para eso es el ejército ¿no estarían más ocupados entonces con eso, presidente? No porque ahí está la belleza de la administración no están dejando de hacer lo más importante que es su función lo que pasa es que el ejército tiene distintos departamentos o distintas dependencias que funcionan de una forma simultánea sin entorpecer una actividad de la otra por ejemplo, el Cuerpo de Ingenieros no está llamado a ir a proteger las fronteras ni luchar contra el narcotráfico para eso se hicieron todas las brigadas de seguridad ciudadana que están acompañando a la Policía Nacional y no se ha movido un solo elemento de seguridad ciudadana ¿qué se está haciendo? toda esa gente que estaba que son más de 300 personas que estaban en el Cuerpo de Ingenieros más una maquinaria que estaba completamente ociosa se sacó a las calles y está simultáneamente a brindar la seguridad ciudadana y la lucha contra el narcotráfico esos 800 kilómetros la otra dependencia se llama material de guerra que era utilizada para fabricar blindados para ir a la guerra y ahí se tenían las galeras ahí se tenían los tornos y las 24 personas esas 24 personas esas mismas galeras y esos tornos que estaban ociosos están siendo utilizados para construir los escritorios entonces ahí está parte de la grandeza administrativa de lo que se hace cuando uno es productivo sin dejar de hacer lo básico y a lo que está llamado el ejército de Guatemala está haciendo otras actividades sumamente importantes también para ayudar a solucionar problemas añejos en nuestro país que son caminos en mal estado escuelas sin pupitres y muchas otras cosas que se está haciendo la invitación a toda la población a que se puedan unir a estas causas vamos a marcar una pausa al regresar le tengo más de esta entrevista mientras tanto facebook.com diagonal conclusiones nn es la página que pongo a sus órdenes facebook.com diagonal conclusiones nn en twitter en tiempo real los estoy leyendo arroba soy f del rincón es la cuenta en twitter arroba soy f del rincón la etiqueta es numeral concluyimi hashtag concluyimi regreso con la última parte de la entrevista al presidente de Guatemala hablando de problemas añejos que es un problema añejo pero que se ha vuelto actual y lo tiene usted sobre la mesa le estoy hablando de la terminal de contenedores Quetzal una terminal de contenedores Quetzal que se le da una concesión a una empresa privada durante el mandato del expresidente Otto Pérez Molina donde se ha descubierto que hubo coimas que bueno finalmente es una muestra más de corrupción en aquella época se ha hecho la investigación y entonces viene aquí esta polémica porque no se declara lesiva en este caso dice las declaraciones que pues usted asegura que no puede declararse lesiva por la temporalidad en la que se da precisamente este contrato 2012 pero entonces viene el contralor general de cuentas Carlos Mencos y dice que que si se podría porque se debe de tomar en cuenta a partir de la entrega del área 2013 también la Procuraduría General de la Nación piensa lo mismo y dicen pues estamos esperando a que el presidente Morales tome la decisión presidente la va a declarar lesiva es decir va o va a permitir que un monumento a la corrupción de la época del presidente Otto Pérez Molina empiece a funcionar a pesar de todos los ilícitos que se cometieron que son muchos puede ser cohecho activo y pasivo tráfico de influencias colusión fraude ¿qué va a ser presidente? precisamente sentarme a hablar con el contralor y con la procuradora general de la nación para poder tener una decisión como nación este tipo de decisiones como usted bien lo dice son las decisiones que van a dar fe de que las cosas se quieren hacer bien o se quieren hacer mal en el caso de la información que me han trasladado a mí el tema de la lesividad traspasa en la temporalidad sin embargo si el contralor tiene esa ponencia definitivamente cuando regrese nos vamos a tener que sentar a la luz de los nuevos acontecimientos y las nuevas capturas porque yo creo que Guatemala está necesitada de acciones firmes y que se vea que realmente las decisiones que se toman son para el bien del país si está de acuerdo conmigo que de pronto la interpretación para muchos guatemaltecos de ver funcionar algo así es como puede ser permisible con una obra corrupta y que finalmente bueno pues esté funcionando así así nada más era una de las apreciaciones que muchos guatemaltecos tenían CACIF ya también se ha manifestado en torno a esto y reclaman precisamente o el piden que haya acciones contundentes en torno a esto es el problema más complejo que tiene ahora en la mesa los ojos de los guatemaltecos están en eso es una exactamente es una decisión muy compleja y solamente una pequeña observación dice obra corrupta yo creo que las obras no son corruptas las corruptas son las personas que hacen las obras hace muchos años se dio una situación muy parecida en el país que tiene que ver con una empresa que se llama FEWA que son los transportes de tren o el ferrocarril en Guatemala una mala decisión un arbitraje no correcto no solamente nos dejó sin la posibilidad de mantener ese transporte sino que posteriormente Guatemala tuvo que pagar una deuda millonaria por un tema de juicio internacional que fue mal planteado es por eso que debemos ser muy prudentes antes de emitir juicio porque todo lo que tengamos que hacer va a repercutir en la economía del país yo soy más de la idea de castigar al que comete el delito no castigar a un país que está siendo víctima de un mal proceder de un mal político de un mal empresario o de una mala persona que está cometiendo actos ilícitos repito este todavía no es un planteamiento este es uno de los elementos y uno de los juicios que tenemos que tomar para que las decisiones que se tomen nunca vayan en contra del estado de Guatemala ahora bien si hay que tomar decisiones difíciles y hay que tomar tragos amargos pues habrá que hacerlo pero toda la población tendrá que saber las causas las razones y los por qué de las decisiones que se tomen y me parece su perspectiva me parece completamente coherente castigar a las personas porque claro la obra no es corrupta sino quienes lograron que se dieran los acuerdos que se dieron pero se dan del lado del estado y se dan del lado de la iniciativa privada y aunque sea en el plano internacional habría que pensar en ellos también pues esa sería la idea no es solamente castigar a las personas del país no es solamente castigar a la persona del estado sino que provenga de donde provenga si alguien cometió un ilícito debe ser castigado y un país no debe ser la víctima de un acto corrupto de una persona cualquiera que sea su origen y ya para finalizar hablando precisamente de esas sanciones presidente le están pegando a uno de sus caballos el ministro de salud Alfonso Cabrera están pidiendo el antejuicio que opina acerca de esto porque es tan temprano en su gobierno es decir a casi todavía no llega a los 100 días y que le estén pegando al ministro de salud pidiendo un antejuicio por supuestamente haberse reunido con gente del Frente de Convergencia Nacional para sugerirle a quienes contratar pues es duro es muy rápido que empiece a haber este tipo de señalamientos que conste no sabemos si esto sea así se tiene que comprobar pero bueno está el señalamiento ya el señalamiento se da porque hay cosas honestamente que tienen muchos intereses acá de por medio quien fue quien fue y dio las declaraciones de que habían sido personas algunas personas le habían llegado a visitar fue el mismo ministro o sea el ministro no está ocultando información por otro lado el tema de las medicinas si ustedes se recuerdan y hacen un poco de memoria ha sido uno de los negocios por los cuales hoy están guardando prisión personas que hicieron el negocio por la compra y venta de medicinas guatemala estaba en huelga de hospitales cuando nosotros el 14 de enero asumimos el poder a la semana habíamos logrado quitar esa huelga porque estaba en huelga los médicos porque habían sueldos atrasados se pagaron los sueldos y continuamos con las labores y nos encontramos con el problema de que no había medicinas en los hospitales eso significa que del 14 de febrero para atrás los hospitales estaban con menos de un 30% de suministro de medicinas hace tres días la misma procuraduría de los derechos humanos dio a conocer que vamos por un 75% de suministro de medicinas en los hospitales aún no es suficiente pero también solo son 90 días de gobierno pero subir de un 30 a un 75 muestra de que las cosas se están haciendo de una forma correcta y de una forma diferente ahora hay intereses de personas de diputados de empresarios de trabajadores de hacer querer ver como que en realidad esto está así ahora cuando estaba peor en diciembre y en diciembre no decían nada insisto acá hay intereses de que el negocio de las medicinas vuelva a ser lo que ha sido siempre nosotros estamos pidiendo tiempo para poder terminar todo lo que es el proyecto de la subasta inversa y la compra en conjunto con algunos países como el salvador y honduras para poder obtener los mejores precios ante la OMS y la OMS es decir que hay grupos de poder económico dentro del país que le están tratando de pegar a sus planes y no solo económicos porque a veces cuando se habla de poderes económicos uno habla solo de empresarios hay empresarios hay gente que trabaja y recibe comisiones con las compras dentro del estado y hay personas que de una u otra forma logran hacer negocio con todas las operaciones del estado o sea que no solamente son poderes económicos son poderes de muchos lados que están interesados en seguir haciendo los negocios que se venían haciendo antes y que ahora hace tres meses no los pueden hacer y este bueno ya me tengo que despedir porque sé que se tiene que ir al aeropuerto nada más dígame una cosa cuando dice de muchos lados no necesariamente es nada más dentro de Guatemala es decir de fuera también puede ser si de fuera no solo en Guatemala hay fabricantes de medicina no por eso pues nada más quería que me hiciera la aclaración porque si tiene usted toda la razón presidente Morales ha sido un gusto estar con usted en esta entrevista muy importante con muchos temas traté de pasarlos todos aunque sea rápido pero le agradezco el tiempo que ha tenido con nosotros no a ustedes Fernando muchas gracias por la oportunidad agradezco también la oportunidad para aclarar el malentendido que se pudo haber dado y por el contrario un saludo muy cordial a toda la gente guatemalteca latina y de cualquier parte del mundo que trabaja en este lindo país y quiera Dios pueda haber una reforma migratoria como todo el mundo quisiera que sucediera que Dios les bendiga un placer saludarles igualmente muchas gracias presidente y y y y y